buenas tardes amigos como verán ya estoy re loco ya no sé qué más hacer porque saben ustedes que me gusta crear bueno acá tenemos una plancha acolchada y voy a intentar hacer un muñeco para mi hija ahora vamos a ver cómo cómo va quedando esta es la otra versión para mi otra hija que en teoría si sale bien no sé qué le puedo pedir a mis hijas ustedes qué opinan que se saquen un 100 en el colegio no sé me meto en cada quilombo yo así que bueno me voy a poner a trabajar un rato después les cuento chau chau